Hoy como todos los años y por el quinto año consecutivo del Abrazo por la Infancia, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes nos hacemos presente mediante una declaración. Declaración por una vida digna, libre de toda forma de violencia. Hoy estamos aquí reunidos una vez más por quinto año consecutivo. Las niñas, los niños y adolescentes organizados quienes venimos en representación de nuestros hermanos y compañeros de todo el país en un abrazo por la infancia y la juventud. En los últimos años vivimos grandes y acelerados cambios en la búsqueda del desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, aún somos testigos de prácticas violentas como el uso de castigo físico y tratos humillantes que se estremezclan y buscan justificarse como formas válidas para corregir y educarnos. Hace una semana vivimos una gran movilización, ni una menos. Todos hemos sentido y unido a la fuerza de esta gran causa. Porque es hora de ponerle fin a la violencia. Porque las mujeres, pero al mismo tiempo queremos decirle a la sociedad adulta que es momento de empezar y tomar acción y para ello merecemos cero violencia desde el vientre de nuestra madre y cero violencia a nuestras madres. Hoy también queremos exigir nuestros derechos a vivir en un ambiente saludable y libre de toda forma de violencia. No solo porque somos niños o porque se nos considera como insignificantes a la espera de nuestro turno para que seamos mayores y merezcamos el respeto de una sociedad adulta, sino porque todos lo merecemos. Lastimosamente, cada vez sentimos mayor resistencia por parte de una sociedad que nos es indiferente y discriminadora. Muchas veces en las familias, en las escuelas, en los barrios, en nuestros pueblos, creemos que esta situación no es señal de sabiduría, menos de humanidad, de apertura o de humildad. No aceptamos ni podemos permitir que se esté buscando nuestro bien o el bien del otro, lesionándonos o lesionando, humillándonos o humillando. El castigo físico, los tratos humillantes o cualquier tipo de violencia terminan sometiéndonos a sentimientos de miedo. Hoy no queremos culpar a las familias ni al mundo adulto por esta situación. Es por eso que promovemos un abrazo, porque no solo nosotros nos sentimos impotentes frente a algunos adultos. Entonces, entendemos que en esta relación muchos padres también sienten impotencia e incertidumbre frente a comportamientos y reacciones nuestras. Pero el camino no es la violencia, sino por el contrario, unirnos en la búsqueda de nuevas formas de relacionamiento entre ambas generaciones, en todos los espacios de nuestra sociedad. Seguramente esto es fácil, esto no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿O sí? Hacemos un abrazo porque tiene el poder de sanar distancias, acercar corazones, curar miedos y tristezas. ¿Quién puede negarse? ¿Quién puede decir que no se siente bien ser abrazado o abrazar? ¿Con calidez, con ternura, cómo vivir en armonía? ¿Queremos vivir seguros y libres de violencia? Pues está en nosotros, promovamos ciudades terrorizadoras, donde el cuidado mutuo y el amor por cada ser humano y de la naturaleza orienten nuestras acciones para que sean constructivas y no destructivas. Se cuida lo que se ama y amamos lo que cuidamos. Entonces, seamos cuidadores de todo ser y de toda la vida. Ahora, al finalizar este evento, no podemos quedarnos solo con un mensaje, sino regresarnos a casa preguntándonos. ¿Cómo podemos ir aprendiendo juntos? ¿Qué ciudades, comunidades queremos para nuestros niños y niñas? ¿Qué región o país queremos heredar a las nuevas generaciones? Seré entonces cuando lo que haga bien a todos, marque un nuevo camino en nuestras vidas. No solo a los seres humanos, sino también a otros seres tan o más importantes que nosotros. Como lo son los ríos, el mar, los bosques, las aves, las piedras, los cerros. Soñemos y hagamos posible una humanidad donde reine la paz. Pero la paz con consecuencia de ir construyendo buenas y sanas relaciones, adecuadas, llenas de cariño, de profundo amor propio con nosotros. Queremos que esta vez un abrazo por la infancia y la juventud sea como un trueno que atraviese nuestras entrañas para ponerle fin a la violencia contra los niños y las niñas. Nosotros somos hijos de la sociedad, por lo tanto, somos el patrimonio más valioso que puede tener la humanidad. Es por ello que necesitamos política de afecto, de ternura, de amor, de diálogo, de escucha y de tolerancia. Que este abrazo inspire a otras iniciativas municipales e instituciones a promover el desarrollo de estrategia para una educación pública oportuna, restaurativa y participativa que permiten construir una sociedad llena de ternura que involucre a las familias, a las escuelas, a las instituciones y a sistemas judiciales. Y una vez más, cero violencia desde el vientre de nuestras madres. Les invitamos a ser guardianes y defensores de la alegría, de la paz, del amor. Y por eso todos decimos... ¡Un abrazo por el paz y la juventud! ¡Muchas gracias! ¡Ponte el aplauso para ellos!